Bienvenidos una semana más a Zona Golf Televisión, en el 2 de la Televisión Canaria. Esta semana os hemos preparado lo mejor de los circuitos profesionales y amateur y nuestras secciones habituales con consejos, material. Por lo tanto, comienza Zona Golf Televisión. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema del Banker. La semana pasada vimos la sacada de Banker corta y hoy vamos a ver la sacada de Banker larga. No olviden nunca que los grados de la cabeza del palo son los que nos dan la altura y la distancia. Por lo tanto, cuando queríamos sacar una bola del Banker corta, abríamos mucho la cara del palo. Ahora vamos a ver que la posición de la bola va a cambiar. Lo que sí sigue igual es la posición del cuerpo. Tenemos que poner el peso en la punta para que el palo profundice y el ángulo vertical sea más profundo, para que coja arena entre la bola y el palo y el peso al pie izquierdo. Una vez que estamos ahí, lo que va a cambiar es la posición de la cabeza del palo. La bola va a estar más centrada hacia el pie derecho y la cara del palo ahora no la vamos a abrir, sino la vamos a poner apuntando paralelamente al objetivo. La cara del palo va a estar más apuntando al objetivo, o sea, la cara del palo al pie derecho cerrada hacia el objetivo y mi bola retrasada, pero el resto del golpe va a ser exactamente igual. ¿Vale? Importante no mover mucho el cuerpo en este tipo de golpes, para no poder pegar un filazo o una de estas cosas. Es importante que se coloquen. Una vez que estén colocados con la bola, ponemos el peso en la punta de los zapatos, peso al pie izquierdo y ya procedemos a pegar el golpe. Y esta semana en Zona Golf Televisión os traemos el octavo torneo Boulevard Faro, que era la segunda prueba clasificatoria para la gran final del tercer circuito de Canarias Golf y que se disputaba el pasado fin de semana en el campo de Maspalomas Golf, con una salida a tiro a las 9 de la mañana. Y a mí siempre es de verdad que es una modalidad que me encanta, la salida a tiro, pero siempre tiene esos nervios porque hoyo te toca. No es lo mismo empezar por un hoyo que por el otro. Un hoyo donde uno se siente cómodo con los hoyos que van a acabar. Pero lo bueno que tiene es que al final siempre ese hoyo 19 que se juega al final, todo el mundo lo puede disfrutar con los amigos, compañeros, partida de juego. Y un torneo que al final tenía una entrega de premios en un hoyo 19, en el Paz Hoyo 19 que está en el Centro Comercial Boulevard Faro. Y un campeonato donde Juan Viera fue uno de los protagonistas al presentar la tarjeta Mejor Scratch con 35 golpes gracias a un Eagle en el hoyo 11, un Verdi en el hoyo 18 y 12 pares. Pues enhorabuena para Juan Viera que al final el ganador Scratch, para mí desde mi punto de vista personal, es el verdadero ganador del torneo por la sencilla razón de que es el que menos golpes ha dado que todos para completar los 18 hoyos. Luego sí que es verdad que están las categorías Handicap, donde en primera categoría se impondría José Sergio Calvo con 35 puntos. En segunda posición de primera categoría, Gunnar Suneson con 34 puntos. Increíble lo de este jugador de Van Damme, Gunnar Suneson, padre de Carlos Suneson, que a su edad sigue defendiendo su Handicap de una cifra y vaya si lo hace con un juego alrededor de green y en el green espectacular porque chipeando y pateando Gunnar es un auténtico espectáculo. En la segunda categoría los ganadores fueron Samuel Sarmiento con 40 puntos y Adran Gensen con 39 puntos. Y en tercera categoría Jesús Heras con 45 puntos y una bajada de Handicap de 20 a 15 y Keron Day con 44 y bajada de Handicap de 23 a 18. Y me gusta ver estas bajadas porque al final cabo, estos jugadores que tienen 45 o 46 puntos, la verdad es que al final es muy complicado poder ganarles. Es verdad que están en tercera categoría donde esas bajadas son de Handicap normales, pero digamos que son situaciones donde los Handicap se tienen que ir normalizando para que todo el mundo que se inscriba en uno de estos torneos pues se sienta con capacidades de ganar si uno hace una buena vuelta. Un campo el de Maspalomas, campo ancho, donde yo siempre lo recomiendo a esos jugadores que las salidas del TIDI se vean incómodos. Es un campo donde se le puede pegar, tiene mucha escapada, perdona mucho y es un campo donde quizás los más complicados son los tiros a green, los tiros a green por la dureza de los lines, donde hay que tocar muy bien la bola y luego donde la bola rueda muy bien, pero siempre con mucho toque en ese golpe a green, con mucha delicadeza porque suelen botar muy 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 fuerte, pero un campo que siempre está cuidado. Y después del hoyo y después del torneo habría la entrega de premios. Un reloj caldino. El número analógico del grupo del CERO El espacio radio Efectivamente, este es el octavo Open Boulevard El Faro Agradecemos ante todo a Circuito Gol Canarias Por su colaboración también en este torneo Así como a Loyo 19, nuestro Paz por insignia Temático sobre el tema de deporte Y en fin, como buenos colaboradores que siempre hemos estado Pensamos seguir en los próximos años Boulevard El Faro es el área comercial por la excelencia Que actualmente tenemos en el sur de Gran Canaria Costa desde el paseo, desde que salimos Desde el paseo del Faro Maspalomas Nuestro monumento emblemático del sur Hasta combinación de llegar cerca de lo que termina Costa Melonera Costa de varias actividades Entre ellas tenemos las actividades De comercio en general Moda, restauración Ocio Y lógicamente servicios como es bancos, etc. Efectivamente, nuestro proyecto Dentro del grupo en el tema de Gol Está bastante valorado Porque lógicamente es unos clientes Bastante buenos para Gran Canaria Y para Canarias en general Y de por ahí apostamos con dos campos de gol E incluso nuestros torneos correspondientes El pasado sábado aquí tuvimos en Maspalomas Gol La segunda prueba clasificatoria del circuito Canarias Golf El octavo Boulevard Faro El octavo año que ya hacemos el torneo Este sábado fue a tiro Tuvimos 82 jugadores Y nada, ya preparando la tercera prueba del circuito Además tuvo la colaboración de los relojes escandinos Y la Butichile Sí, sí, estamos batiendo récord Torneo tras torneo Los torneos que son a tiro Pues el límite son 100 jugadores Y los torneos normales Pues ahora tenemos el sábado 25 El H10 Que calculamos que es 130, 140 jugadores Ya en el primer torneo que fue el Iberostar Tuvimos 150 jugadores Y nada, a partir de ahí Los jugadores que vengan Pues bienvenidos estarán en el circuito de Canarias Golf Hola, muy buenas Aquí estamos una semana más en la sección del consejo En el día de hoy Vamos a intentar darle unos consejos Sobre cómo mejorar el pad No voy a hablar de la técnica Para eso ya tenemos a nuestro profesor Francisco Moreno Lo que voy a hacer es darle una serie de ejercicios En este caso tres ejercicios Para intentar no aburrirnos En la parte del campo de golf Donde la gente visita menos Y creo que es lo más importante Para mejorar nuestro juego Bueno, como les están mostrando las cámaras Este es el primer ejercicio que les voy a mostrar Estos ejercicios son Nada más Que para entrenar Y divertirse a la misma vez Yo sé que el pad es un poco aburrido Entrenarlo Pero creo que también es necesario Entonces el primer ejercicio Trata de poner un círculo Unos 12 tis En cada tis iría una bola Y entonces a una distancia aproximada De un metro del hoyo Pateamos de diferentes ángulos Y con diferentes caídas Con esto que vamos a conseguir Sobre todo Trabajar mucho la concentración Es fundamental En los pads cortos Mantener una concentración Mantenerse frío Y mantenerse en cada momento Sabiendo lo que tenemos que hacer Trabajar mucho la concentración Este es el primer ejercicio que les he mostrado, un ejercicio sencillo, pero que les va a ayudar mucho a mejorar el pack y a la concentración sobre todo. Aquí tenemos el segundo ejercicio, en este caso pondremos 5 marcas, que son los 5 tips que vemos que están colocados ahí y colocamos una bola al lado de cada tip. Con esto que vamos a conseguir, colocamos la primera bola a un metro de distancia del hoyo y sucesivamente un metro más hasta llegar a aproximadamente 5 metros. Con esto lo que vamos a conseguir es línea y distancia, trabajaremos lo que es la línea, trabajaremos lo que es la distancia y eso nos va a ayudar mucho también a mejorar los packs de media distancia. Este que estamos viendo es el tercer ejercicio. Un ejercicio de lo más sencillo, pero de los, yo creo, más importantes. Como verán le doy muchísima importancia al pack corto, creo y no creo, estoy seguro de que son las distancias críticas en las que todos tenemos muchos problemas y en las que más tenemos que trabajar. Entonces con este ejercicio de colocar una bola a cada lado del hoyo conseguiremos trabajar, sobre todo, insisto, la concentración. Es fundamental en los packs cortos mantenerse concentrados y con la cabeza muy fría. Mientras más relajados estemos, más palmeteremos. Más información, me encantan, yo creo que el chico de un poco de agua, ¿qué es el chico de un poco? Sí, me encantan. Más información, me encantan. Más información, me encantan. Más información, me encantan. Más información, me encantan. ¿Qué es el chico de un potec? como verán ejercicios fáciles, ejercicios sencillos pero la única forma de divertirnos en el patin green es haciendo este tipo de ejercicios una cosita más, después de terminar todos estos ejercicios que yo les aconsejo que hagan una serie aproximadamente de dos o tres series por ejercicio terminamos el entrenamiento con 20-25 pads de larga distancia que también son necesarios para mejorar nuestro pad espero que estos consejos les hayan servido para mejorar su recorrido Más duro y con más estilo Nuevo Nissan Qashqai Urban Proof Master Hoy en la sección de material de Zona Golf Televisión traemos el Nike Method Pattern Nike comenzó en el mundo del golf hace 10 años de un día para otro, de no producir ningún material de golf sacó a la calle todo lo que un golfista podía necesitar ¿Eso qué produjo? En los menos años el material de golf de Nike quizás no estuviese a la altura de sus competidores pero tras 10 años en el mercado, Nike ha sacado un material que está a la altura de los mejores Hoy, como os comenté, el Nike Method Pattern Nike Method Pattern, antes de salir al mercado ya había ganado dos grandes un British de la mano de Stuart Fink y un US Open de la mano de Lucas Glover además de varias pruebas ganadas por Paul Casey todos ellos con el Nike Method Pattern Nike Method Pattern tiene en la calle actualmente 5 modelos diferentes todos de ellos muy muy ligeritos eso sí, el modelo 001, 002 y 003 son los más ligeros ¿Qué acarrea eso? que vas a tener que tener un swing muy fino, muy buen ritmo pero lo más importante de cualquiera de esos 5 modelos de Nike Method Pattern es la Polymetal Groove Technology estrías que van a permitir controlar mejor cómo rueda la bola pero al mismo tiempo sin perder esa sensación metálica al golpear el pattern algo que muchas veces los jugadores más puristas los jugadores que les gusta un pad metálico echan en falta en otras partes con estrías y esta semana en Zona Golf Televisión traemos otro grande circuito femenino se disputaba el Wegmans LPGA Championship en Locust Hill Country Club y con la gran protagonista como no podía ser Janice Sen una jugadora joven pero que va a matir toda una etapa en el gol femenino porque después de Anita Sonestan de Elena Ochoa Janice Sen se está convirtiendo o se ha convertido ya realmente en la gran dominadora ha ganado este segundo major de la temporada con 10 golpes de ventaja es brutal su diferencia es brutal su control del circuito femenino que le sirven para ganar y situarse para ganar el premio económico porque siempre me gusta ver la diferencia o demostrar la diferencia entre el circuito femenino y masculino el premio que Janice Sen se ha embolsado por ganar este grande de la temporada han sido 375.000 dólares mucho dinero comparado con lo que se mueve normalmente en el circuito femenino europeo pero realmente poco o nada que ver con lo que se mueve en el circuito masculino de la PGA aunque sí que es verdad que es un premio bastante parecido al que se mueve en una prueba habitual del European Tour aún así, es decir, Janice Sen ha demostrado que es una jugadora que en estos momentos está muy por encima del nivel del resto y sí que es verdad que poco a poco las americanas pues ya sea por un... porque es año de Sol Hinka porque se han puesto las pilas pero han vuelto a estar ahí arriba el dominio coreano de los últimos años no ha sido tan importante como solía ser habitual Morgan Pressel, Susan Peterson Paula Krimer, Christian Kerr han estado ahí arriba y luego mención especial para pasar a Muñoz que conseguía un resultado en menos 5 hacía años que una española no se metía en el top 10 de un grande y a Zara Muñoz conseguía con unas tarjetas de 70, 71, 71 y 71 es decir, un menos 5 acumulado volver a meterse en el top 10 de un grande a Zara Muñoz pues que había tenido un comienzo frío un comienzo de temporada pues no tan fluido y tan bueno como el del año pasado que servía para que la nombrasen rookie del año en el Edis PGA Tour pero una Zara Muñoz que poco a poco pues quien tiene clase al final, tarde o temprano la acaba saliendo y al final pues es a octava posición que rinde cuentas que hace que además que le inviten a buenos torneos al torneo de campeonas o de las mejores jugadoras porque no estaba clasificado de otro modo a final de temporada por lo tanto una Zara Muñoz que acaba muy muy contenta y en esta prueba también estuvo Beatriz Recari que pasaría el corte acabaría en la posición 50 una Beatriz Recari que sin embargo sí que ha tenido una buena temporada en el Edis PGA Tour y por supuesto desde aquí darnos dar saludos a mi amiga María Hernández mandarle recuerdos y esperamos que pronto se recupere de esa lesión de hernia discal que lleva con ella ya un par de meses que le obligó a retirarse de un torneo precisamente el Edis PGA volver a su tierra Pamplona examinarse que los médicos evaluasen y al finalmente pedir exención médica en los dos circuitos ya que María Hernández pertenece al circuito europeo y al circuito femenino ahora está en periodo de recuperación ella misma me contaba esta semana que ya ha empezado a dar algunos golpitos con las bolas y esperemos que lo más pronto pero sueldo que vuelva perfectamente en condiciones para poder jugar y poder mostrar su nivel y aquí vemos a Laura Davis con la que tuve la oportunidad de disfrutar de algunos golpes en Tenerife en el Edis Tenerife Matchplay que se disputaba hace un par de semanas en las Américas Golf y una de esas jugadoras femeninas que es impresionante como le pega un desgire brutal y que además es una de esas seguidoras que juegue donde juegue siempre lleva una legión de seguidores siguiéndola no en vano Laura Davis es una leyenda viva del gol femenino como sin duda se va a convertir en Gianni Sen es decir una jugadora de control una jugadora que controla perfectamente las emociones sus tiros y que realmente pues ha llegado aquí si hablábamos la semana pasada de la victoria tan amplia de Rory McIlroy en el US Open pues lo mismo se puede decir de Gianni Sen una jugadora que con tan solo 22 años pues está puede conseguir el gran slam es decir ganar todos los grandes de la temporada y con solo 22 añitos es decir el su dominio en el gol como no surja una figura importante para darle caza va a ser brutal ahí vemos a Paula Krim la jugadora que siempre conocida también como la pantera rosa por su color favorito hasta la bola el rosa es decir pantalones todos siempre lleva un color de rosa gran jugadora de match play y aquí vemos a Christy Kerr que al final en los últimos hoyos hacía un ras final muy muy importante para lograr al final para llegar a alcanzar la posición de menos 3 con un menos 8 acumulado pero nada menos y nada más que a 11 golpes acabaría Christy Kerr de la líder Janice una Janice que sigue siendo que es amiga y que le pide ayuda a Anika Sonestein que recibe consejos de ella incluso ha comprado su casa la escasa de Anika Sonestein y Janice ganando el medio de la temporada y veremos mucho más de ella en el futuro esto ha sido todo por hoy en Zona Golf Televisión esperamos que el programa ha sido de vuestro agrado y ya sabéis si tenéis alguna duda algún consejo siempre en Twitter en NoVideoV muchas gracias y hasta la próxima semana